Emiliano Dibu Martínez cumplió su trigésimo partido con la camiseta de la selección argentina ante Indonesia. Su historia con el combinado nacional empezó el 3 de junio de 2021, en su cumpleaños número 19, cuando debutó oficialmente en la selección argentina por las eliminatorias para Qatar 2022. Ante los ojos del entrenador, estaba contento de que ninguno de los jóvenes que debutaron ese día hubiera sido bisoteado en la cancha, saliendo a jugar como si no fuera su primer partido. Quédate hasta el final y descubre cómo el Dibu Martínez se ha convertido en tan poco tiempo en una figura inolvidable para todo un país. Pero antes de entrar con el video, recuerda suscribirte a este canal y enterarte de todo lo relacionado con el mundo del deporte. Ahora sí, comencemos. El arranque del camino de la selección argentina fue algo accidentado en su primer partido contra Chile, donde Dibu no tuvo mayores intervenciones. Sin embargo, en el segundo partido contra Colombia, también por eliminatorias, sufrió un duro golpe al controlar una pelota en el área que lo obligó a dejar la cancha. Perdió un poquito el conocimiento. Me golpeé fuerte en la nuca. El llanto y la bronca era por mi segundo partido en la selección y no quería salir. El golpe era durísimo, pero la pérdida de conocimiento nunca confirmaba que estaba todo bien. Obviamente me llegaron miles de mensajes. Decirle a todos, especialmente a mi familia, estoy bien. Y a todos los argentinos, esto sigue. Comentó el arquero. El arquero surgido se ganó el puesto titular de arquero de la selección argentina para la Copa América 2021, disputada en Brasil. En el debut de la selección contra Chile nuevamente, contenía el remate de Arturo Vidal desde el punto del penal, pero no pudo evitar el gol de Vargas, lo que significaba el empate 1-1 entre Argentina y Chile. La primera que tengo, lo que debo hacer, es atajarla. Recién me dijeron que había pegado en el travesaño. No tenía ni idea y podía salir a cualquier lado. Mi equipo entró bien, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. Era mi primera experiencia y tenía una de espaldas. Dibu Martínez estaba confiado porque en el primer remate que atajó, casi lo tapó y después empezó su show. En su primer espectáculo, en una definición de los 12 pasos, Dibu Martínez contenía el remate del defensor del Tottenham, pero todavía había más. Jeremyn agarraba la pelota y riéndose. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Empezaba su show. La definición por los tiros de punto de Colombia encontraban a un héroe adelante. Una ventaja clave, nada de suerte, lo decía Martín. El arquero se vistió de gloria al mirar el remate de Edwin Cardona y darle a la selección argentina el pasaje a la final de la Copa América 2021. Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final, no solo en lo personal, sino dejar en mi casa mucho tiempo para momentos como este. La verdad no tengo palabras. La selección escaló un escalón y cumplió su primer gran objetivo, jugar la final. Nada más y nada menos que ante el anfitrión Brasil. Premio al esfuerzo de un plantel que había pasado por mucho en esa concentración. Tuviste tu segunda hija y no la pudiste conocer porque estabas adentro del predio. Pero siempre vale la pena este esfuerzo que hicieron. Sí, obviamente hablé con mi mujer, le dije que era mi sueño. Ella me bancó a muerte. Todavía no la pude abrazar. Nada más y nada menos que en el Maracaná, ante la selección brasileña dirigida por Tite, el equipo de la escaloneta se ponía en ventaja con el gol de Ángel Di María, pues parecía nuevamente la figura de Dibu Martínez para cerrar el arco de la selección argentina y asegurar el triunfo 1-0, dándole a la selección el título de campeón de América y el galardón de mejor arquero de la Copa América. El 1 del equipo de escaloneta lo celebraba así, con una imagen. Argentina campeón. Dibu Martínez cumplía un verdadero sueño. Su carrera meteórica en la selección argentina arrancaba de la mejor manera, gritando campeón en el Maracaná con Messi. Nos hizo unir a todos los argentinos y que más que hoy le dimos pura alegría a todos. Es más para ellos y suelo decir que soy más argentino que nunca. La consagración en el Maracaná. Brasil convertía a todos los integrantes de la escaloneta y a Dibu Martínez especialmente en héroes para la gente. Lo recibían de esa manera cuando la selección se presentaba en el Monumental. Hace muchos años que no tengo un arquero que se gane el respeto de la gente, uno que se ganó el respeto de todos. Un genio total. Dibu Martínez cumplía una vez más con las expectativas de la gente cuando la selección enfrentaba, pero en el Monumental, penal para la selección rojiblanca desde 12 pasos. Parecía el aliento. Escuchaba a la gente y quería, no sé si quería atajarlo, pero quería que no entrara, solo para darles una alegría a ellos. Y creo que todos lo festejaron como un gol. Por primera vez, Dibu Martínez enfrentaba a un penal con la gente de Argentina apoyándolo y, una vez más, cumplía. El remate del jugador peruano se iba por solo el travesaño. Se festejaba como un gol. Capaz que el movimiento o lo que pasó en la Copa América puede llegar a crear un poquito de ajustes de los jugadores y los ayuda a fallar un poco. Como figura, los hinchas también ponían la mira hacia el Mundial de Qatar. Es ver un momento. Si te está gustando este video, considera apoyarnos con un me gusta en la parte de abajo. Es gratis y tu apoyo significa mucho para seguir trayendo contenido a este canal. Ahora sí, continuemos. Finalmente, llegaba la máxima cita futbolística, el Mundial de Qatar. El debut fue nada más y nada menos que ante Arabia Saudita, la selección argentina con Messi a la cabeza y Dibu Martínez como una de sus figuras. Llegaba como candidata, pero era sorprendida por la selección asiática, que lo derrotaba 2-1 en el debut de la selección argentina. Dibu Martínez no podía hacer absolutamente nada. Argentina se reponía tras la derrota en el debut ante Álvarez y se clasificaba a los octavos de final, donde enfrentaba a Australia. Martínez presentaba un look particular. Parecía ser una victoria tranquila ante Australia. El equipo escaloneta ganaba 2-0, pero llegaba el descuento del conjunto de Oceanía y con el tiempo cumplido, Australia tenía el chance del empate en una media vuelta espectacular. Pero parecía la gran figura de Dibu Martínez quedándose de manera espectacular con el remate, sellando la victoria y asegurando el pasaje a los cuartos de final de la selección argentina, donde esperaba nada más y nada menos que Países Bajos. Argentina en cuartos de final se enfrentaba al equipo de Luis Vangal. En el momento de máxima tensión, Dibu Martínez se sentía como pez en el agua. Cuando todos sufrían la presión, el arquero de la selección argentina se mostraba más que cómodo, arengando a la gente y una vez más haciéndose gigante en el primer remate de la selección de Países Bajos ante el capitán de la selección europea. Dibu Martínez terminaba tapando el remate, otra vez el héroe de la selección. Dibu Martínez fue el gran protagonista de la definición con los tiros de los 12 pasos, tapando otro remate. La definición por penales sí que lo festejó, bailecito mediante. Pasó a la historia. El arquero argentino se agigantaba en el momento de máxima presión y le daba una ventaja clave a la selección, que iba a conseguir la victoria. La verdad que no tenemos duda, ¿eh? Sabemos que cuando tocaría los penales, lo tenemos a él en el arco, y lo mostró, lo volvió a demostrar. Nada más y nada menos que Lionel Messi, el mejor del mundo, reconocía la labor del arquero argentino, que rompía en llanto una vez que se aseguraba la victoria. Así era el abrazo entre el pies y el arquero argentino. Ante Francia, había un artista argentino en disputar una final del mundo. No pudo con el remate de Mbappé de los 12 pasos durante los 90, pero iba a tener una tapada fundamental para el partido empatado 3-3 en la última columna. Parecía tranquilo. Tibu Martínez llevaba a la Argentina la definición del punto penal y una vez más, demostraba toda su confianza. Ante Coman, iba sobre su derecha y se quedaba con el remate. El jugador del Bayern Múnich celebraba así de cara a la gente. Tibu Martínez una vez más se hacía gigante, obligaba a desviar su remate y hacía su bailecito característico. Tibu se convertía en un héroe y la Argentina gritaba campeón del mundo por tercera vez en su historia. Así lo celebraba el arquero, que ya tenía una carrera brillante en la selección de Argentina. Muy, muy humilde de chicos. Me fui de joven, muy chico de Inglaterra y se lo quiero dedicar a ella. ¿Crees que la actuación del Tibu ha sido fundamental estos años para el seleccionador argentino? Dame tu opinión aquí debajo. Es muy importante para nosotros saber tus comentarios. Recuerda que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y así no te perderás de ningún video y serás el primero en estar informado. ¡Hasta el próximo video!